¡Con cariño! Con la que quiero reiniciar Demostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? ¡Mi vida! Era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme nada me lo conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Muy resentida Y respondió muy resentida ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me he cansado de esperarte Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Me he cansado de irme en mi vida Paulina Castro ¡Qué pena! ¡Pagué una condena! Sí, sí, mi prisión es el dolor y me van a trasladar, sí, sí, donde no existe el perdón, si me vuelven a juzgar, me pondrán en el sillón, sin derecho a reclamar, allí tendré que confesar que ella tiene la razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué salón bien? ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando ella y ya no tengo, ya no tengo casi vida en mi vida y aunque hablo yo no estoy en mi cuerpo. Yo solo sé que al marcharme nada bello conocí, solo ella es linda, yo le rodé que volviera conmigo otra vez. Miró mis ojos y respondió, muy resentida y respondió. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! ¡Me he cansado de esperarte! Con esperar pague una condena, yo te condenaré a recordarme. No, 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 qué pena, qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pague una condena, yo te condenaré a recordarme. No, 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 qué pena, qué pena, qué pena, me he cansado de esperarte, de esperarte. Por esperar pague una condena, yo te condenaré a recordarme. No, 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 no.